El primer respondedor llega a la escena y evalúa las condiciones de riesgo y las necesidades logísticas para la atención del evento. Inmediatamente, reporta su comando, activa el comando en escena, solicita los recursos humanos y materiales para responder a la emergencia, incluyendo las comunicaciones. Control del perímetro de la emergencia. Identificación de entrada y salida. Es importante identificar la ruta de salida de emergencia en caso de evacuación masiva para las unidades que están respondiendo. En los escenarios bomberiles es importante, es imprescindible la autoridad policial. Se asume el comando en escena y se inicia la asignación de responsabilidades. Toda asignación tendrá su reemplazo. Al llegar un superior o especialista, se evalúa la entrega o no del comando. Esta entrega es formal. Se establece el comando en escena. Puede ser único, es decir, solamente grupos de bomberos o policías. O unificado cuando están muchas organizaciones involucradas. Esto se conoce como cadena de mando. Se evalúan los objetivos, las estrategias, las tácticas y se activa el plan de acción. Cada oficial, jefe de sección, coordinadores de rama, supervisores de división o de grupo y líderes de unidades o de fuerzas de tarea, lo ideal es supervisar cinco personas. Esto se conoce como unidad de mando. El comandante en escena es el primer oficial de seguridad. Es el responsable de velar por toda la seguridad del personal a su cargo. Según la magnitud del evento y sus necesidades, el comandante solicita, despacha y despliega recursos. Al transferir el comando o fin de emergencia, todo se debe realizar según protocolo.